La citada, esta es una audiencia, esta es una audiencia de la gente, y se puede comprender, ah, la gente es fácil, pero muy complicado, más fácil decir, o puede ser una persona, o puede ser una persona que está internada, es un tipo de empleado. Bueno, muchas gracias, profesora Urbana, que vamos a invitar... Bueno, ahora vamos a escuchar las observaciones de sus invitados. Bueno, no sé si podríamos... José, ¿cuál tiene que iniciar? Si me permiten, entonces, primero a nombre de nuestra invitación, es decir, de ahí... expresarles mi más divertido a la disciplina de la disciplina de la disciplina, que es el año de la disciplina de la disciplina, de los que sucedan en este momento, de la disciplina de la disciplina de la disciplina de la disciplina de la disciplina... Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Mi esposa es siega! mas madre me ha traído, y tengo algunas cosas que decirles. En estos días, el mundo entero ha estado aplaudiendo con muchas ganas a partir de la desaparición de Hugo Chávez, presidente de Venezuela los esfuerzos y logros de la integración latinoamericana y mundial de los pobres y excluidos que nos aplaudimos y seguimos aplaudiendo y hay gente que está decidida a dar la vida porque esto continúa para siempre hasta ver al planeta libre de estas plagas terribles, inhumanas el hombre de Hugo Chávez y ahí está nuestro presidente y ahí está el presidente de Ecuador de Cuba de Nicaragua y de otros países de América Latina estamos aplaudiendo y creo que ustedes están haciendo lo mismo aquí en su medio ustedes nos han hablado de una red de instituciones, integración ustedes nos están hablando de una red de países, integración ustedes son la continuación de procesos de liberación de América Latina y el mundo desde su escenario como aplauso a esta excelente experiencia que ustedes son los actores segundo aquí en Bolivia y en estos mismos países que estamos conversando tenemos el gran riesgo de cómo hacer uno entre diversos aquí hay oposición diversos 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 que nos hablamos castellano y de los que hablan hay mal, hay mal, hay mal, hay mal, hay mal diversos los que son samorreros los que son trabajadores o los intelectuales que diversidad pues el gran esfuerzo de estos países es precisamente llevar a los diversos en una misma división la liberación de los importados de los excluidos pues ese esfuerzo por unir y alcanzar a los diversos que están haciendo de este trabajo de la interculturalidad es el esfuerzo de la interculturalidad y lo que preocupa mucho es que valen nuestros esfuerzos pero intensivos entonces ustedes están superando esta limitación de los esfuerzos individuales incluso institucionales porque están centrando estas ideas y estas prácticas con los maestros